¿Qué transabanda? ¿Cómo están? Así el saludo en mi departamento me da un poquito de... Me cohibe Ese vecino gritón Bien, ¿Cómo están mi querísima bandera? Espero que estén teniendo un excelente día Que estén gozándola Gracias por estar viendo este video, se los agradezco de corazón Hoy continuamos con el bocho Creo que una gran pero sutil diferencia Vamos a ensancharlo de la parte de adelante Esto va a ser cambiándole el puente, le pondremos un puente de tamaño original Lo chingón es que ahorita lo tiene recortado dos pulgadas por cada lado, o sea, cuatro pulgadas Entonces lo que va a pasar con esta modificación es que va a empezar a tomar el look exterior que tengo en mente Un poquito en medio de carreras, como muy raw belt Hay varios renders por ahí en internet, ensanchadito, chingón, de repente diseñarle un body kit que se va a hacer a finales de febrero Pero ahorita voy a empezar ensanchándolo para ya tener como las dimensiones generales para poder diseñar esto de acuerdo a ellas Y tenemos que ir a cambiarle una llanta al Porsche porque se me clavó un tornillo Pero no hay bronca, listo, vamos a pegarle, que tengamos un gran día Y que empiece ese bochito a tomar, a tomar cuerpo Che, bodybuilder Vámonos pues, juegue bola Y aquí pueden ver Andale, ahí se ve el tornillote El desgraciado culpable de esto, pues toca desmontarla Ya que lo arregle Sí señor Vamos a arreglar ese pedo Ese es el Mich Este es el carnal ¿Y este qué tranza, eh? Pues estamos, ahí está Ah, ya, ok Vamos a empezar el año con todo, ¿no? Ve, güey Que pedo, calles de México Así no se puede, caray Muchas, yo te ayudo Eso, siempre y cuando haya ese equipo, mira No hay un pedo, mi Mich, no hay un pedo Eso es todo Ahí está el pequeño mierda En 30 segundos quedó esto 30 segundos Pinche Fórmula 1, eh Ay, le exageraste Va, cámara Vaya, 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 vaya Que me da gusto ir ahí Ahora sí Vamos a ensanchar ese bochonski Y bueno, aquí Ahorita antes de que le... Y bueno, antes de que les explique Qué es lo que se le va a hacer Tenemos aquí al Morsis Y ustedes saben que el Morsis A su bocho le reventó piezas de Porsche Morsis, ¿cómo ves los frenos? Los frenos Sí, qué bárbaro Para que frene chido, Morsis Y ahorita lo que se le va a hacer Morsis Puente nuevo Que va a sacar dos pulgadas De cada lado del ring Y le vamos a dar un pequeño recorte aquí Para que la llanta ya quede Con un mayor stance Esperemos que llegue como por aquí Y tenga un look No guardadita ¿Ves que ahí se ve como guardadita en la esta? Quiero que quede al ras Pero ahorita montemos la llanta del Porsche Que ya quedó Venga Bien, bien Vamos bien, con buen ritmo Ay, me gusta esto Perfecto Ahora sí, empecemos a quitarle las llantas al bocho Ve nada más Qué tremendez Tan increíble O sea, esto nunca me va a dejar de Guau Guau, 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 guau Qué joya El gran Saúl Y ahí está el puente Que será lo que le pongamos nuevo Entonces ahorita que desmontemos el que trae Vamos a comparar las distancias Eso es, eso es ¡Gracias! 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 Perfecto Pues aquí lo tenemos El que traía Y el que es medida original Aquí podemos ver que sí es Es un buen desfase Sí Cinco centímetitos de cada lado Que creo que van a estar muy bien Porque sí va a quedar justo al ras el rinde Después sí se va a diseñar aquí algo mucho más extremo Pero Está chingón No traerlo todo cortado y expuesto Entonces Creo que se va a ver muy bien Mi buen Saúl Muy perro Dos y media Dos más o menos Hacia los lados Juegue bola Y de adelante Para que tampoco ya Pegue ahí Como en la llanta más ancha Y todo Creo que va a quedar Va a quedar como debe de quedar Como siempre Exacto Ahora en la parte de atrás Le vamos a tumbar Yo creo que los flares de aquí Y después Misma dosis Le haremos ya la extensión Que quiero hacer Como los flares nuevos Mucho más anchos Pero ahorita Dejarle el recorte Que ya trae aquí atrás Parejito Igual con el esmeril A una Falta otra Perfecto Ahora hemos acabado Aquí está lo que les decía hace rato Queda justo al ras Le daremos su cortecito Para que Se apenas esconda Y llegue hasta aquí En el punto más bajo Se va a ver increíble Y ya luce más todo el pedo Ya le pega más luz Ya No hombre Ve nomás Esto me interesa Ok ok Y ya Se lo siento Sí ¿Verdad? Está bien Sí Ok Entonces hay que cortarle Va Vamos a marcar con masking Y cortamos Y bueno Ahí está ya la marca Que curiosamente Es del mismito color Se ve bastante cagado Arribitita del masking Es donde le voy a hacer El corte primero De una pulgada Ver que tal se ve Y luego si no Ya le metemos una pulgada Extra Pero yo creo que así Podría 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 jalar Venga de ahí Ahí se ve Se ve chingón Se ve bien Y ya es lámina delgadita Que no tiene cejas Es como una desejada Entonces esto nos va a poder permitir Jugar más con este pedo A ver qué onda Vamos a darle suelo Ahí está hasta abajo Sí, ya está abajo Qué pinche joya Qué joya Puta Esa era güey Nada más hay que dejarlo Del otro lado Ajá Ya se ve otro pedo Ojo la idea Al final de esto Esto es Un proceso Ustedes saben Ahorita es nada más Para que ya se pueda sentar Y estar salida la llanta Es paso uno Sacar la llanta Porque ya teniendo la llanta salida Puedes diseñar el nuevo body kit Para que llegue a como quieras Si sales el body kit Y luego sacas la llanta Es mucho más complicado Probablemente se corte mucho más Después ahí tenés Es para que se pueda rodar Ahí van a ver cuando sea El momento Pero Y de atrás también baja un chingo Sí, sí pega un leve Igual hay que darle más ahí Sí A la parte de arriba Sí, va a quedar increíble el body kit Háganme caso Nada más que llegue el buen saddle Y vamos a dar grasa Ahorita va a aparecer boogie Un ratito Bien Vamos a ver si es cierto Ah, qué delicia O sea, que quede Qué bien Qué bonito Qué bonito Y vea, ya se ve más gordito Ahora está chingón Porque tiene el look Como si no estuviera tan bajo O sea, no tapa el rin Pero pues está suelote Entonces se ven como que más grandes las llantas Les repito No va a quedar así Pero me gusta mucho el look del Inter Y atrás sí me latió cabrón así, eh Cien por ciento Uf Esto más delgadito Del otro lado quedó un poquito mejor Chequen esto Uy, sí No mames Me gusta bastante este flow, eh Aquí sí quedó delgado Ahí sí quedó bestial, güey Parejito Exacto Ya se ve hasta el estribo O sea, la línea del coche es la del estribo Exacto Eso es lo que está chingón Ahí lo tienen Vean esa joya ¡Suscríbete al canal! Las tomas épicas cansan, eh Y claro Esto me gusta El bocho ya fue víctima Tenía que ser No te quedes atrás Nunca, buchito También te queremos También te cortamos Si lo ven de adelante Ya parece un poquito más Como Herbie Tiene esa miradita de Herbie De buen stance Cambia completamente La actitud del coche Es impresionante Con una cosa tan sencilla Esto me encantó La verdad es que nunca me gustó mucho Esta cantonera que tenía Se ve chingón Porque el corte es igual que adelante O sea, justo arribita de la llanta Entonces tiene mucha simetría Y me gusta bastante Pues nada, así quedó Muy bien Ah, gripa No, no llegues a mí No llegues a mí No llegues a mí Por favor, gripa Esta época es peligrosa Vaya que lo es Vas a andar muy de tío Cada vez soy un poco más tío Abríguense Y pues cuídense Porque empezar a sentirse mal Es culero, hermano Ahora, ya le pedí espaciadores Bastante puercos Pero esto estuvo bien Para por vía de mientras Sacarlo lo más posible Sin espaciadores Porque los espaciadores Pues mientras más chicos Mejor Les recuerdo Esto se va a hacer en febrero Cuando regrese el buen Saro Sarinsky ¿Cómo estás? Les recuerdo que no voy a estar subiendo Tantos, tantos videos Tan seguido Porque ya me estoy editando yo otra vez El Papu tuvo unos proyectos personales Entonces ahí estoy yo otra vez Editándome Lo cual me hace feliz Me hace feliz Me gusta mucho editar Comenten Comenten Ya saben que siempre Pero es lo que pongan Ese pinche bocho Ni siquiera Ni siquiera sirve Como todos tus coches Corte Ay mamá Tengo frío La gripa Ya bróchame algo Pero quiero ver los videos Con un tecito Un brincolín O brocolín O esa madre Brincolín Ay Dios mío Me mareé Sí, sí me siento medio mal Coño Pero miren Hoy a descansar A cuidarnos A planear Y escribir los videos que faltan La semana que entra Sale el roast Seguro Ya está editada Una gran parte Y está quedando fresco Hermano Se los digo Mi queridísima bandera Esto está Que tengan un excelente día Pásenla rico Y ya saben que siempre Siempre Échanos Por cierto Mucha gente me pregunta Dónde comprar mi merch Voy a dejar aquí el link En la descripción Para que se vayan a echar un clavado Y si les gusta La verdad es que Las diseñamos con mucho cariño Las playeras Y están muy chidas A mí me gustaron bastante Entonces Si se quieren dar grasa chida Ahí está Y luego vienen nuevos modelos Y nuevas prendas Los quiero mi bandera Ahí andamos Tengan un excelente día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!